Acabo, ¿qué pasa después? Ok. Me gusta más el otro, el de frente. ¿De frente? Sí, el de frente. Bueno, nos encontramos aquí en el cuarto de edición de Edwin, trabajando lo que es el proyecto El Alma del Equipo. Yo llegué hoy como a eso de las 6 de la tarde, más o menos. Edwin llevaba mucho tiempo, más tiempo que yo. ¿Dios? Bueno, varios días, realmente. Lleva tanto tiempo que ni tiempo ha tenido a afeitarse, ¿verdad? La barba que le ha salido. Yo sé que han sido muchas las horas de edición, ¿verdad? Y las noches largas. Pero estamos muy contentos por el proyecto. Sabemos que va a causar un gran impacto en Puerto Rico, en el deporte, en la comunidad. Así que los invitamos a que vayan a facebook.com slash Moncho Vaqueros y le den like a la página de Facebook. Y que también, si tienen Twitter, vayan a twitter.com slash Moncho Vaqueros. Ayúdennos a regar la voz, porque nos interesa mucho que esta historia se conozca y trascienda lo que es Puerto Rico y el Caribe. Así que espero pronto poder verlos allá. Y nosotros vamos a seguir aquí trabajando. Así que hasta la próxima. Barea, papi. Ahí está Barea. Ahí está Barea. Ahí está Barea. Eso pues. Vamos a ver eso. Con mucho orgullo.